La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha participado hoy en Aracena en el acto central del Día de la Rosa, organizado por el PSOE de Huelva. Ante más de mil personas, Susana Díaz ha destacado el esfuerzo del Gobierno andaluz por generar empleo y nuevas oportunidades en nuestra tierra. Nosotros le vamos a dar una oportunidad, le vamos a dar la oportunidad a cada uno de que crezca, de que genere empleo, de que sea capaz de llegar al límite de sus posibilidades. Tenemos que garantizar los servicios públicos, pero tenemos que dar la oportunidad a que cada uno aporte a Andalucía, al proyecto de nuestra tierra, lo mejor que tenga. Por eso, todo lo que día a día hace el Gobierno que preside, hacemos los socialistas que estamos al frente de la responsabilidad, es pensar en lo que nos hace iguales, lo que nos hace libres, lo que nos hace ciudadanos de primera, lo que nos hace no depender a ninguno de nadie, y eso es el empleo. Y no voy a flaquear en la defensa del empleo, por muy difícil que me lo ponen. La presidenta y secretaria general del PSOE andaluza ha afirmado que mantendrá la mano tendida al diálogo a pesar de los intentos del PP por poner obstáculos al futuro de Andalucía. Lo he pasado mal estas semanas, lo he pasado mal cuando decía, llamo al Gobierno de España, le pido un plan de empleo para Andalucía y me dicen que no. Que con un 36% de paro en Andalucía no tenemos derecho a un plan extraordinario de empleo como tienen otros territorios. Le pido al Gobierno de España que nos dé lo que nos corresponde, nuestras inversiones, lo que no se nos está dando por la financiación y me dicen que no. Y cuando intento poner los recursos que tiene Andalucía al servicio del empleo, abriendo un concurso internacional en Andalucía también me pone en problema. Esa es la derecha que tengo en Andalucía. Esa es la derecha que sigue haciendo 32 años después daño a Andalucía. Pues frente a esa derecha vamos a atender los socialistas la mano, el diálogo. Lo fácil sería confrontar, lo fácil sería el enfrentamiento, el decir no me dejan. Pero la presidenta de la Junta de Andalucía, la secretaria de los socialistas andaluces, va a atender la mano, siempre, pese a las patadas en las espinillas, pese a las dificultades. Sé que lo que quieren los andaluces son instituciones que se entiendan, que dialoguen, que busquen soluciones, no quieren enfrentamientos, quieren acuerdos. Y no me vais a ver pelearme por competencia, sino me vais a ver buscar salidas y soluciones al empleo para miles y miles de andaluces, que es lo que en estos momentos necesitan y quieren de su presidenta. Aunque sea difícil, eso es lo que voy a hacer. En clave europea, Susana Díaz ha incidido en la importancia de la próxima cita electoral para que desde Andalucía decidamos la Europa que queremos. Entre todo, votar al Partido Socialista es votar al futuro, es votar con ilusión. Es decir, no a un partido tóxico con Andalucía, un partido que ha hecho daño, mucho daño a Andalucía, un partido que todavía hoy, el Partido Popular, siga haciendo daño a Andalucía. Votar el próximo 25 de mayo, es decir, qué Europa queremos. Y yo la Europa que quiero es la Europa solidaria, la Europa justa, la Europa que lidere la recuperación, pero la recuperación que sientan las familias, la recuperación que sientan los trabajadores, que pierdan el miedo a los que tienen un empleo para perderlo, que tienen miedo por una reforma laboral injusta, una Europa que sienta con sus mujeres, con sus libertades, con sus jóvenes, con sus mayores, que proteja al estado del bienestar, que proteja la educación, que proteja la sanidad. Esa es la Europa que podemos hacer. Esa es la Europa que vamos a liderar el Partido Socialista, esa es la Europa que yo os pido a la que me acompañéis, a la que me ayudéis, que el próximo 25 de mayo vamos a ganar, que lo merecemos ya, que el Partido Socialista puede, quiere y tiene un proyecto para nuestra tierra y tiene gente dispuesta a arrimar el hombro. Gracias por estar aquí. Gracias por lo que estáis haciendo.